¿Te lo has puesto antes que en el café? Nada, te lo he puesto de ejemplo. Complemento de régimen. ¿Qué es el complemento de régimen? Lo que tú te tomas cuando quieras adelgazar y ya. Complemento de régimen. Hay verbos que se dice que rigen preposición. Bueno, quiere decir que para tener un significado determinado tienen que llevar una preposición. Por ejemplo, contar. Yo cuento ovejas. ¿Vale? Ahí ovejas sería complemento directo. No hay problema. Pero si yo digo, yo cuento con Alicia para ir al fútbol. No, al fútbol no. Vamos al cine. Yo cuento con Alicia para ir al cine. Aquí el verbo no tiene el mismo significado que aquí. Y con Alicia es un sintagma preposicional y hace función de complemento de régimen. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Ayacente de qué? La tía de Carlos. Sí, sí. ¿Qué pasa? Porque va al lado del verbo. Cuando va al lado de un nombre... Te voy a poner el ejemplo para que no se te olvide. ¿Vale? La hija de puta. ¿Vale? De puta... Es un sintagma preposicional que va al lado de un nombre, complementa el nombre, y por eso es complemento del nombre o adyacente. Del nombre. Pero aquí el sintagma... ¿Y cuando va al lado del verbo hay complemento de régimen? No siempre. Pero suele. Sí, pues digo, yo voy a Mallorca, a Mallorca es complemento de circunstancias del lugar, no es de régimen. Hay verbos que son especiales. ¿Cómo se reconocen? Preguntando al verbo. Si yo quisiera responder con Alicia, ¿qué tendría que preguntar? ¿Y? ¿Con quién cuento? El con-s es la marca de que el verbo necesita preposición. Y es marca de que es complemento de régimen. Otro ejemplo. Nosotros hablamos de cine. La pregunta sería, ¿de qué hablamos? Como tiene la preposición, eso sería sintagma preposicional complemento de régimen. Hay un montón de verbos que tienen complemento de régimen. Hablar de, contar con, reírse de... ¿Se te ocurre alguno más? Contar con, hablar de, reírse de... Bueno, te saco una lista de verbos que llevan complemento de régimen. O te los aprendes todos de memoria, o aprendes a detectarlos. Que es muy fácil. Arrepentirse de... Me arrepiento. ¿De qué te arrepientes? De esto. Y luego está... Y luego está... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!